Música Juanchaquito negro, pecho colorado, no cuentes a nadie la vida pasada Juanchaquito negro, pecho colorado, no cuentes a nadie la vida pasada Música Linda llamellita, dueña de mi vida, me quiero, me adoro, todo mi corazón Linda llamellita, dueña de mi vida, me quiero, me adoro, me adoro, me adoro Música Así toca, conjunto nuevo corazón de Antonio Raimondi para todo el Perú Música 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 Música